Hola, Peter. Señor Raúl, qué sorpresa. Ay, Raúl, ¿y ese milagro? Hace tanto que no vienes. Solo te veo cuando visitas a los González. ¿Cómo estás, Francesca? Quisiera hacerte una pregunta. Soy toda oídos. ¿En cuánto estás alquilando la ex casa de Miguel Ignacio? ¿De dónde sacas que estoy alquilando la casa de Miguel Ignacio? ¿La vendé? No lo he pensado, pero... ¿Estás interesado, Raúl? Sí, mucho. Siéntate. Aunque no tengo el dinero para comprarla, pero con el alquiler sería suficiente para hacer lo que quiero hacer. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Solo vivir en las lomas. Ay, te confieso que me tomas de sorpresa, Raúl. ¿Tiene algún motivo especial para mudarse a las lomas, señor Raúl? Solo uno. El motivo más importante de mi vida. ¡Pillín! ¿Quién está más cerca a la novia? Perdón por el exabruto. Ahora no estamos pasando por el mejor momento en la relación, pero... No te estoy pidiendo detalles. Yo sí. Digo que yo siento el mayor respeto por su vida privada. No me incumbe ni un poquito. Las cosas no están muy bien entre nosotros. Ahora, si tienen tiempo, a lo mejor me pueden aconsejar. Claro que sí. El problema es bastante más complicado de lo que parece. Esto viene de hace muchos años. Los abuelos maternos de mi madre, el alemán y la judía, en Polonia, en la guerra, antes de la guerra inclusive. Bueno, ustedes saben de ese problema. Ese judío fue una cuestión que a mí me vengan a la mente. Yo creo que a partir de ese momento es que nace todo. Y cuando llegaron al Perú se establecieron en la casa de Don Otto Fluker, que ya para ese entonces tenía una gran fortuna amasada. Y como no tenía hijos, mi abuelo heredó toda la fortuna. Claro, no hay Fluker sin suerte. Entonces, por eso es que yo considero que es bien... Hola, hola. Nicolás, me gustaría tener el punto de vista de la juventud. ¿Sobre qué? Sobre un problema que tengo. Estoy contextualizando un poco a Peter y a Francesca sobre el problema para que entiendan un poco mejor. ¿Por qué no te asumes? Me encantaría, pero tengo un montón que estudiar. Permiso. Claro, el estudio siempre está primero. ¿En qué estaba? Estaba volviendo. Ah, ya, recuerdo. Es la suerte que tienen los Fluker. Es verdad, es increíble esa gente. Es como Almidas, es de donde pone ahí, toca, hace... Es impresionante. Todo lo hace conmigo, todo lo hace conmigo, todo lo hace conmigo, todo lo hace conmigo, crece y crece y hace fortuna de todas las cosas.